Si existe una marca de ciclocomputadores conocida por ofrecer el máximo rendimiento a cambio del precio más contenido posible, esa sin duda alguna es Sigma. He tenido el placer de estar testeando durante los últimos cuatro meses su último modelo tope de gama, el ROX 12.1. Así que vengo cargado con todas las características, los detalles, los pros y los contras. Vamos, a tope. Antes de ir al grano me gustaría comentar que he tenido la posibilidad de testearlo tanto en mountain bike, asistiendo a carreras de cierto prestigio y de cierto calado como la Tramun, utilizando también el ROX 12.1 en mi bicicleta de carretera y por supuesto también en e-bikes. Así que creo que voy a aportar ciertos matices en este vídeo sobre cada una de estas disciplinas, especialmente en el mundo de la e-bike, que enseguida os voy a explicar. Es seguro que os van a servir para formar una buena decisión de compra sobre este dispositivo o cualquier otro que tengáis en mente. En cuanto al tamaño, este nuevo ROX 12.1 tiene yo creo que unas dimensiones bastante apropiadas porque es lo suficientemente grande como para poder leer todo tipo de datos simultáneos mientras estás en marcha en una sola pantalla, aunque tienes la opción de trabajar en varias pantallas por supuesto, pero a la vez es lo suficientemente pequeño como para no tener que soportar la tradicional broma dentro de las grupetas de ¿dónde vas con ese iPad en el manillar? Si lo comparáis con una mano de tamaño estándar como puede ser la mía, pues aquí veis el tamaño que tiene y si lo comparamos con, por ejemplo, un Garmin 1030, que es de los de tamaño más grande que tiene el catálogo de Garmin y con el ciclocomputador más pequeño que tiene el catálogo de Garmin, pues veréis que se encuentra justo en medio, a nivel de dimensiones. Se han esforzado por parte de Sigma en este nuevo modelo para reducir los marcos de manera que la pantalla abarque lo máximo posible. Como podéis ver tiene una forma cuadrada, una pinta bastante robusta y el peso total del dispositivo del ciclocomputador es de 111 gramos. Hay algo muy importante que me gustaría destacar de este ROX 12.1, que es cómo ha sido concebido para no caer en la tiranía de las pantallas táctiles. Por supuesto, este dispositivo tiene pantalla táctil, pero también cuenta con hasta cinco botones que como podéis ver son de gran tamaño, tanto a un lado como al otro. Son muy fáciles de encontrar cuando estás en marcha, no estás mirando el ciclocomputador, simplemente con el tacto sabes exactamente en todo momento qué botón estás tocando y qué función tiene. Y esto es especialmente útil para aquellas circunstancias en las que por algún motivo u otro acaba cayendo líquido encima de la pantalla, como puede ser que nos llueva, como puede ser que haya muchísima sudoración y caiga tu propia sudoración encima de la pantalla. Sabéis que las pantallas táctiles a veces con el líquido se vuelven un poco locas. Y también en situaciones de invierno, frío extremo, que manejamos guantes bastante gruesos. Así que yo me he encontrado en situaciones con este ciclocomputador, por ejemplo la Tramun, en donde estás sudorando muchísimo, me estaba cayendo todo el sudor encima de la pantalla, se volvía loco, así que simplemente tenía que bloquear aquí la pantalla y a partir de aquí ya lo manejo todo a través de los botones. Esto tiene un contra estético y es que durante los últimos años la gran mayoría de marcas de ciclocomputadores nos han orientado hacia una estética derivada del iPhone, del iPad, todo muy minimalista y todo, como os digo, a manejar el 95% de las funciones de un ciclocomputador con la pantalla táctil. Claro, puede ser que a alguien le impresione, digamos, el hecho de que vuelvan a aparecer botones y botones de este calibre, de este tamaño, de este grosor. Si tenemos que verlo desde un punto de vista 100% pragmático, yo me quedo absolutamente con este ciclocomputador a nivel de usabilidad. No hay ningún otro en el mercado de pantalla táctil que se le pueda acercar, porque ya os digo que tanto estando en marcha como no, con los botones puedes manejar el 85% de las funciones que necesitas para tirar adelante. Como podéis ver, el anclaje del ciclocomputador es 100% compatible con los anclajes de Garmin, por lo tanto, si ya tenéis alguno, lo podéis aprovechar. Y, por supuesto, en la caja viene con dos tipos de anclaje, uno como este, que se puede atar con gomas, y otro que sería el brazo extensor, que se coloca por delante del manillar. Los modos de actividades que vienen prefijados en el dispositivo son carretera, montaña, gravel, incluso rodillo, e-bike. Y en este último de e-bike yo quiero hacer una puntualización, porque este Sigma viene especialmente preparado para extraer el máximo de la conectividad entre tu e-bike y el dispositivo. Eso sí, siempre y cuando no sea Bosch el motor que lleva tu e-bike, porque esta marca alemana de motores, por lo que sea, es muy recelosa de su código, de su software, y prácticamente a nadie le deja conectar dispositivos de marcas externas a sus motores. Sin embargo, para el resto de motores y de electrónica que hay en el mercado de las e-bikes, este Sigma se puede conectar sin ningún tipo de problema. Desde el dispositivo podemos controlar los parámetros habituales de cualquier entrenamiento, con e-bike o con bici tradicional, por supuesto, velocidad, kilometraje, duración, bueno, cualquier otro dispositivo externo que llevemos colocado. Pero especialmente en el tema de las e-bikes podéis ver que tenemos toda la información, como por ejemplo, cuánta batería nos queda, aquí por ejemplo es un 75%, cuántos kilómetros seríamos capaces de alcanzar con la batería que nos queda, que serían 73 en este caso, y por ejemplo el modo de asistencia que estamos llevando en ese momento. De manera que con una sola ojeada a un solo dispositivo podemos tener toda la información, tanto la nuestra propia, digamos la que estamos generando como cuerpo en movimiento, y la de la propia e-bike. Esto es especialmente útil para todas aquellas e-bikes que vienen con displays mínimos, que son muy minimalistas y que apenas tienen un botón para encender y apagar, subir, bajar, asistencia, y unas líneas para darnos una indicación de más o menos la batería que queda. Pero aquí podemos tener datos muchísimo más concretos. La conectividad del ROX 12.1 es total, con dispositivos periféricos de cualquier marca, además yo personalmente lo he vinculado a periféricos como puede ser la cinta de pulso, el potenciómetro, incluso un rodillo, se puede vincular por supuesto a la e-bike, ya lo hemos comentado. Incluso lo que yo destacaría es la vinculación con el móvil, que esto hoy en día lo encontramos en prácticamente cualquier dispositivo, pero hay un tema que me ha parecido superlativo, que es poder leer las notificaciones a pantalla completa, o sea, todo el mensaje, el WhatsApp que te llega de turno mientras estás en marcha en la bicicleta, leerlo completo, sin ningún tipo de problemas. Hay algunas marcas que te dan como un resumen, o solo te dice quién te lo envía, o solo te deja leer la primera frase, y luego hay unos puntos suspensivos. Aquí realmente el mensaje ocupa toda la pantalla y puedes leerlo todo. Claro, si es por motivos de trabajo o de roturas de cabeza, os recomiendo que desconectéis esta opción, porque, oye, cuando salimos en bici es para disfrutar, y mejor no agobiarse tanto con responsabilidades. Ya las volveremos a retomar cuando volvamos a casa. Como podéis ver, el ROX 12.1 ya viene con varias disciplinas prefijadas. Vamos a elegir, por ejemplo, mountain bike, y vamos a empezar la actividad. Y ahora vais a ver un reflejo de alguna de las pantallas que yo he estado utilizando. Por ejemplo, frecuencia cardíaca, tiempo de entrenamiento, mientras estoy viendo la guía del mapa. Todo esto es 100% personalizable, os estoy enseñando cómo me lo he customizado a mi estilo. Aquí tengo otra pantalla solo de datos, frecuencia cardíaca, tiempo de entrenamiento, la pendiente, la distancia y los kilómetros por hora. Una tercera pantalla, en donde me saldría el desnivel si estuviese en marcha, frecuencia cardíaca, tiempo de entrenamiento. Y una última pantalla con todos los datos a modo de resumen, digamos. Los que son menos relevantes, pero que de vez en cuando quise echar un vistazo durante la marcha. Tiempo de entrenamiento, la temperatura de ese momento, frecuencia cardíaca, velocidad media, distancia, calorías que has consumido, frecuencia cardíaca de ese momento, porque aquí tenemos la media y aquí es la actual, la altitud de ese momento, la hora del día y la velocidad máxima. Bueno, esto, como os digo, se puede personalizar al gusto cada uno. Yo tengo cuatro pantallas, o se pueden poner menos, se pueden poner más, se pueden poner datos más grandes, se puede distribuir como queráis, desde la aplicación o bien desde dentro del propio dispositivo. Si queréis realizar sesiones de entrenamiento, existen dos opciones. Hay sesiones que vienen prefijadas dentro del propio dispositivo, que podéis utilizar. Obviamente no son 100% personalizadas, pero bueno, aquí están, aquí las podéis ver. Y otra opción sería directamente, si estáis suscritos a TrainingPix, o tenéis entrenamientos allí, pues vincular ambas aplicaciones y entonces tener acceso, digamos, desde TrainingPix a través del ciclo computador. Importante también mencionar que en todo momento, mientras estamos en una actividad, aquí tenemos una pantalla que está trabajando en segundo plano, en donde, bueno, pues nos permitirá incluso añadir un sensor mientras ya estamos en marcha, marcar nuestra posición, calibrar la altitud, la pausa automática si la queremos quitar o poner, modificar el tema del brillo, que yo lo tengo en auto por defecto. Bueno, el tema de segmentos es importante, si estáis suscritos a Strava y queréis saber qué tal están funcionando vuestros segmentos en tiempo real, lo podéis activar y las notificaciones del móvil, que como os decía, pues aquí lo podemos quitar o poner, oye, que ha salido en marcha con la notificación, os está agobiando vuestra tirada del pueblo, pues las quitas y en esa marcha, en ese entreno, os va a dejar de agobiar. Todo esto en segundo plano. Importante, si en algún momento queréis bloquear la pantalla táctil, estando en marcha, una actividad es muy sencillo, le dais a pulsar a este botón de aquí, lo dejáis pulsado un buen rato, hasta que os aparece esta pantalla y entonces bloqueo de pantalla y ya está. Y a partir de ahora, ya ni el sudor, ni la lluvia, ni nada os va a afectar y directamente lo que hacéis es manejar con los botones. La batería es de 2.400 mAh y según Sigma nos indica, esto nos da una duración aproximada de 14 horas, dependiendo de la cantidad de sensores que tengas vinculados al ciclocomputador. Basado en mi experiencia, os puedo decir en cuanto a la durabilidad, que en un entrenamiento con bicicleta tradicional, de unas 4 horas, en donde tengo el Sigma conectado, vinculado al sensor de pulso, al sensor de potencia y en donde llevo el brillo a tope de la pantalla y en donde recibo muchas, pero que muchas notificaciones en tiempo real mientras estoy en marcha, que esto quieras que no, afecta mucho también a la durabilidad de la batería. Yo he llegado a casa después de 4 horas con un 65% de batería todavía por gastar, así que más o menos estamos en los datos que Sigma nos dice. Eso sí, os doy una pequeña puntualización y es que utilizando el Sigma vinculado a un e-bike se consume más energía. Digamos que la e-bike consume la batería del Sigma al mismo nivel que si tuviésemos conectados dos dispositivos tipo sensor de pulso y sensor de potencia, para que os hagáis una idea. Navegación. Punto muy importante, hay que decir que este ROX respecto a su antecesor viene mejorado ya que ahora utiliza el sistema Galileo de orientación. El mapa que vais a poder ver en la pantalla del Sigma es una mezcla entre un mapa de Google y una capa por encima personalizada, digamos, de Sigma que hace que todo sea bastante fácil de leer y bastante cercano a la realidad. En carretera no hay problema, en gravel tampoco, en montaña sabéis que con los senderos y demás siempre puede haber alguna pequeña variación si se ha abierto un sendero o se ha cerrado recientemente, pero es bastante fiel a la realidad. Ahora bien, yo destacaría la navegación como uno de los puntos fuertes de este Sigma por varios motivos. El primero de todos es que el aviso conforme tienes que cambiar de dirección o llegas a un cruce o lo que sea te llega a la pantalla con muchísima anticipación y no necesariamente tienes que estar en la pantalla de navegación para que el aviso te salte. Los avisos son grandes, se pueden ver en cualquier momento, ocupan gran parte de la pantalla y como os digo vienen con mucha anticipación de manera que aunque vayas rápido en una bajada y venga una curva cerrada tú siempre vas a saber que tienes que frenar y girar hacia el lado que te está indicando. Y luego sobre todo la diferenciación respecto a otros ciclocomputadores de otras marcas de la competencia en donde me he encontrado que cuando haces un giro brusco de dirección tipo a veces 90 grados, 180 grados, el ciclocomputador tarda en girar la pantalla y en orientarla en la dirección que tú estás hasta que no llevas unos buenos metros recorridos dentro de ese nuevo camino por el que te has metido. Sin embargo, con el Sigma esto es al momento. Tal y como está girando la bicicleta está girando la pantalla de tu mapa y esto ayuda a no incurrir en errores de navegación o en errores de ruta. Yo lo agradezco muchísimo la verdad. Respecto a los tracks se pueden subir archivos .gpx directamente desde el ordenador pero hay que tener en consideración que la aplicación Sigma Ride no permite crear rutas desde cero. Sí que permite hacer rutas manuales utilizando digamos el dedo sobre el mapa pero yo la verdad es que no recomendaría utilizar mucho esta opción para la montaña ya que no resulta demasiado precisa hay varios caminos y senderos que quizá no tienen en consideración la aplicación y no sé no acaba de ser del todo precisa de lo contrario en carretera no hay problema y simplemente con hacer un lazo o si queréis hacer una ruta circular o algo por el estilo os lo va a marcar sin ningún tipo de duda. Otra posibilidad es si sois suscriptores de Komoot o de Strava podéis crear las rutas allí en esas plataformas y una vez las guardáis se suben automáticamente a vuestro dispositivo obviamente siempre y cuando estéis suscritos a esas plataformas y tengáis la plataforma vinculada esto se hace de una manera muy sencilla al dispositivo también cuenta con un detector de caídas el cual emite una señal de emergencia en el momento que detecta que ha habido un golpe brusco con la bicicleta y empieza a señalar en la pantalla tu nombre tu grupo sanguíneo y cualquier otra indicación como por ejemplo medicación que estáis tomando o cualquier otra información relevante que pueda ser útil para una persona que os pueda socorrer en un caso de caída. Por otro lado el tema de precios estamos hablando de 379 euros de PVP para el pack básico que sería el ciclo computador con los dos acoples el cargador y el lazo de seguridad y justo 100 euros más elevado 479 euros sería el pack completo en donde lo que ya he dicho le tenéis que añadir el sensor de pulso el sensor de velocidad y el sensor de cadencia y no se me olvide está disponible en dos colores tanto en este gris que veis aquí como en otro color blanco. Vamos ahora con los pros y contras seguramente de lo más importante de un video review los pros yo destacaría por encima de todo ya os lo he dicho la navegación me ha encantado creo que para no ser uno de los dispositivos que más coste tiene en lo que es el mercado de alta gama ahora mismo tiene una de las mejores navegaciones es rápida es precisa los mapas son entendibles desde el primer momento son bastante fieles a la realidad así que como os digo sobre todo el hecho de que la pantalla gira en el momento en el que tú giras con la bicicleta tiene muy poco retroceso me ha encantado luego por otro lado conectividad con la e-bike seguramente si tenéis una e-bike el ROX 12.1 sea de las mejores opciones para sacarle el máximo provecho ya no solo a nivel físico de entrenamiento sino a entendimiento con la bicicleta unión del ciclo computador con vuestra montura y por otro lado creo que balance coste rendimiento está muy bien trabajado siempre desde la óptica de los precios que se están moviendo hoy en día en el mercado que ya de por sí son elevados dos contras a tener en consideración el primero de todos es muy lento encendiéndose tienes que tener cierta anticipación antes de empezar la sesión de entreno la salida en bici porque tarda un minuto bueno en encenderse y por otro lado un tema que antes os he dicho como positivo y es que puedes tener todas las alertas todas las notificaciones los mensajes de whatsapp los emails todo lo que tengas vinculado al móvil te va a aparecer a pantalla completa sin ningún tipo de problema lo vas a poder leer completo todo pero tiene un pequeño contra que he podido hablar con Sigma y me han dicho que en la siguiente actualización de software esto lo van a solucionar y es que ese mensaje se tiene que eliminar de manera manual o sea no aparece no hay una notificación está un tiempo unos segundos y luego se va sino que está ahí constantemente hasta que tú le indicas cerrar a la X con el dedo y esto pues oye yo que sé si de golpe te llega tu tía al lado del pueblo y empieza a escribirte un montón de mensajes ahora por navidad lo que sea puede resultar molesto en medio de una ruta pero como os he dicho Sigma ya me ha confirmado que en las futuras actualizaciones esto lo van a eliminar y van a introducir la posibilidad de que esos pop-ups esas notificaciones duren un tiempo pero bueno yo os tengo que avisar porque de momento es como está sin más espero que os haya gustado el vídeo que os haya aportado sobre todo mucha información si estáis valorando comprar un ciclocomputador y por favor dejadme en comentarios qué nota le pondríais al ROX 12.1 en base a la información que habéis visto del 1 al 10 y si ya tenéis el dispositivo por favor dejad vuestro feedback también para que otros usuarios que quizá en un futuro estén pensando en comprarlo pues no solo tengan mi opinión y también tengan la vuestra espero que seáis muy felices y nos vemos en los próximos vídeos chao